¡Suscríbete! Acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar, creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. ¿Por qué no bajamos a la playa para así practicar? Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión, eh, me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar, ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura.